Tiene un valor de un millón y medio Entonces yo creo que el peor equipo por valor y demás Es el Harroditown, ¿no? Vale, vamos a poner dificultad definitiva Duración de cada parte cuatro minutos Rigurosidad tolerante Venga, perfecto Pues vamos a continuar Venga, vamos a continuar Va, 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 va Ficha cuatro jugadores de la cantera asignados a la posición ¿De quién? ¿De quién? A la posición de portero, defensa, centrocampista y delantero Consigue una ganancia de 15 millones con las ventas de jugadores de la cantera En un plazo de dos temporadas Sustituye a tres jugadores del equipo Vale, o sea que básicamente hay que darle bastante caña a los canteranos A ver, tenemos por aquí un... ¡Eh! ¡Hostia, chaval! ¡Luis Poole, eh! ¡Madre mía, tío! Nada, automáticamente plan de desarrollo Y a subirle al primer equipo O sea, esto está clarísimo Esto está clarísimo, chavales El equipo esta temporada no sé si subirá Ya que es de los peores equipos de la... De la última liga inglesa Vamos a ver ¡Uh! Vamos fatal, tú Vamos decimonovenos, eh ¡Hostia, está fatal, chaval! Está fatal, eh Vamos a ver Watson Vamos a ver Pérez Han subido bastante Pero está la cosa regular, tío Vale, perfecto Pues, eh... Una vez que hemos renovado los contratos Oye, por cierto Sé que estás viendo el vídeo Y no estás suscrito Así que Suscríbete Si quieres Que esta pantalla cambie Y se puedan ver los fichajes que hemos hecho Porque es que Si no No podemos ver los fichajes Así que suscríbete Y deja que todo el mundo se suscrito Que todo el mundo que esté suscrito Pues pueda ver los fichajes Por favor Que es completamente gratis Y ayúdame a llegar A 30.000 suscriptores ¿Vale? Venga ¿Ya? ¿Cambiamos de pantalla? ¿Sí? Venga Estadísticas Pool 15 goles 5 asistencias Evidentemente Va a ser un animal de bellota este tío ¿Vale? O sea Va a ser un auténtico animal Madre mía, chaval A ver, regates Con postura Vamos a subirle un poquito los regates A este hombre ¿Vale? Luego Armstrong 13 goles 1 asistencia Power 3 goles Y 5 Thompson 5 y 3 Watson 3 y 1 Pattinson 15 y 3 Ojito con Pattinson Tenemos a Pérez El uruguayo 7 goles 8 asistencias Muy bueno Pues nada Nos vamos a ir ya A la siguiente temporada Vamos a ver Watson Pérez Tenemos aquí a Pattinson A Kirby Tenemos a Power Fallowfield Barrel Y Richard Uff Chavales Tenemos problemas Tenemos bastantes problemas Porque tenemos solamente un jugador Tío De suplente Le tenemos que meter A la cantera Muchísima caña Tío Chavales Que no tenemos reservas Que estamos bajo mínimos Vale Aquí tenemos Un delantero centro Con 67 de media Que le podemos delegar su fichaje ¿Vale? Eso me parece bastante bien Tenemos a un defensa central De 29 años Con 68 de media Un lateral izquierdo De 65 Vamos a delegar el fichaje De este pavo ¿Vale? Un MCD de 31 años Que aunque sea MCD Me renta Porque 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 sí Básicamente Vale Este Palowski Es bastante malo ¿Eh? Uno Dos Y tres Ya hemos hecho tres fichajitos Muy bien Muy bien Estos tres fichajes ¿Eh? Tenemos aquí un MCD De 66 de media También Bastante bueno Bastante top Van Derson Ojito El próximo Neymar ¿Eh? Ya me lo habéis dicho por ahí Próximo Neymar Ahí está el tío ¿Eh? Tenemos a Moore Tenemos a Halberg Delegamos fichaje también de Halberg Vamos a hacer los fichajes esos Y después vamos a ver Eh... Qué es lo que más nos hace falta ¿Vale? Vale Oferta aceptada por todos Sahiri se viene por aquí Cacatalúa Cacatalúa Halberg Aceptamos Van Derson Aceptamos Venga vale Ahí está Pull Ahí está Watson Kirby Vamos a ver Ojo Corona Pero este tío ¿Quién es? Coronita ¿Y de dónde eres? De Estados Unidos No podía ser No hombre Tenía toda la pinta de mexicano Este tío Macho Tenía toda la pinta de mexicano Ese tío Vale vamos a ver Aquí tenemos a Sahiri Que va a ser El suplente de Corona Pues ahora tenemos Bastantes jugadores ya La verdad que los 3 millones Casi que me los puedo Guardar Oferta de traspaso Por Simon Power Justo He estado mirando A Garamoco Dembélé Y nos llega una oferta Por Power Pues venga vamos a aceptarla Va vamos a aceptarla Oh no me va a alcanzar Ah bueno Pero podemos intentar Ficharle por menos Podemos intentar Ficharle por menos Voy a intentar ofrecer A ver voy a buscar Cuanto valía La temporada pasada Ofrecer 3 millones 3 millones Ojo Si 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 señor Que ojo tengo chaval Que ojo clínico tío Pues perfecto Pues ya está la plantilla Preparada tío Nos vamos a ir al Al primero de De septiembre Y ahí a ver Que nos sale Nada Nos vamos ya a final de temporada Tío Estamos en ronda 3 De la De la Papa Jones Creo ¿no? Vale perfecto De la Papa Jones Estamos en ronda 3 Y de la FL League 2 Vamos primeros A 3 puntos Del Salford City Bueno vamos a ir a final de temporada A ver que es lo que hemos hecho Mayo Junio Venga va Mayo Va 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 De lujo De lujo 92 puntos ¿Eh? ¿Cómo que 45 de media Entrenador? ¿Qué dices tío? ¿Pero por qué me van a echar? Si ganan a la liga ¿no? No lo entiendo tío Pul 26 goles 15 asistencias Armstrong 8 goles 1 asistencia Karamoko Dembélé 18 goles Watson 14 goles 6 asistencias Pattinson 5 goles 5 asistencias Pérez 12 goles 10 asistencias No entiendo No entiendo de verdad Ojo de momento no me han echado Madre mía Madre mía De momento no Pero estoy todo cagado Realmente estoy cagado chavales Vamos a ver Objetivos Sigo Sigo rozando el palo Consigue unas ganancias De 15 millones Con ventas de jugadores De la cantera En un plazo de 2 temporadas Temporadas restantes 2 Consigue 10 victorias En liga Llega a FA Cup En octavos Desarrollo juvenil En 2 temporadas Es que menos un jugador De la cantera Fichado en la primera Juego un 50% De los partidos De la siguiente temporada Temporadas restantes 2 Pero si tenemos un canterano Chetaísimo Que está jugando siempre Oferta de traspaso Por Luis Poole 87 Millones 87 Millones ¿Qué es esto? Voy a pedir más Voy a pedir más ¿Vale? Voy a pedir más 107 117 127 Venga va Tío como me den 127 millones Soy un puto dios ¿Eh? 127 millones Estás flipando Estás flipando Estás flipando Estás flipando Estás flipando 115 millones Me cago en la puta Tendrá Yo creo Yo calculo que tendrá Unos 70 o así De media ¿No? Si tienes 70 de media Pues puede estar valiendo Ojo Para negociar Tengo que pagar La cláusula Nada Si pagamos cláusula Y a tomar por culo Eso está clarísimo 10.000 10.000 Venga ¿Cuánto? Venga ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto cobra Luca? ¿Cuánto cobra Luca Romero? ¿Cuánto cobras? Que te lo pago Te lo pago Titular clave ¿Eh? Titular clave Romero Vale 72 de media Ojito con Romero ¿Eh? Aquí tenemos A Ethan Lert Aquí tenemos Al señor Van de Ver Que este no se va Del equipo Lert No quiere moverse De su club En Gaka Oh No lo va a vender No te creo No te creo Tío Fabio Silva Lo acaba de fichar Hostia Hostia Se nos viene El equipo abajo ¿Eh? Se nos viene El equipo abajo Se nos viene El equipo abajo ¿Eh? Chavales Hostia El Lazy Que ha fichado En Móvil ¿Te imaginas Que llega A Que llegamos A fichar Nosotros En Móvil Chicos Se me ocurre Hacer una locura Porque creo Que con el dinero Que tenemos Lo podemos Rentabilizar ¿Eh? Y es Tirar de clausulazo Tirar de clausulazo Y comprar a Moukoko A tomar por saco A tomar por saco Clausulazo Y Moukoko In Dentro del equipo ¿Eh? Va a ser importante Va a ser clave Va a ser clave Vale Duración Cuatro años Sin cláusula Y además Cobrando menos Que el otro Cobrando menos Que el otro Que estaba Que es un sinvergüenza Hombre Que es un sinvergüenza El otro Y Van de Bord 33 millones Clausulazo Clausulazo A tomar por saco A tomar por saco Clausulazo Aquí Me vuelvo loco Me vuelvo loco 39 millones Me quedan 3 años Vamos a ver Aceptamos Sueldo para Van de Bord Ojito Mucho de media Pero joder 127 millones Nos ha permitido Fichar a Lucas Romero Fichar a Van de Bord Fichar a Moukoko Vender a Andrade Y poder fichar Gratis a este barco Vale O sea que hemos traído Por bastantes refuerzos Creo que tenemos Una plantilla Bastante compensada Me falta El lateral derecho Vale El lateral derecho Me falta Pero bueno Vamos a dejarlo Esta temporada Así Y ya en próximas Temporadas Pues veremos Vale Vale Pues en liga Estamos en ronda 3 De la Papa Jones Vale De la Papa Jones Trophy Y en la liga FL League An Vamos primeros Con 64 puntos Nada Esta liga Está ganadísima Está ganadísima Vamos a ver Karamoko Dembélé A ver Cuantos puntitos Tiene 14 goles 2 asistencias Moukoko 15 goles Butterworth Ojito Romero 2 goles 2 asistencias Watson 3 goles 2 asistencias Pattinson 6 goles 3 asistencias Pérez 6 y 9 Y el señor Moukoko Ahí está Moukoko Tío Ah Karamoko Perdón Karamoko Dembélé 5 goles Y 4 asistencias No está nada mal No está nada mal Chicos Ojo Hemos llegado a 100 puntos Hemos llegado a 100 puntos Eh Hemos llegado a 100 puntos Hemos quedado primeros Eh Muy bien Muy bien La verdad que muy bien Hemos Hemos ganado al Huddersfield Así que hemos subido Bastantes sobradetes Yo creo Vale Pues muy contento Chicos El equipo va Sobre ruedas Vale Así que nos vamos a ir ya A la siguiente temporada Y ahora nos vemos Tenemos que fichar a 4 jugadores De la cantera Asignado a portero Defensa Centrocampista Y delantero Fichar a 2 jugadores De Sudamérica Ojo A quien traes vosotros Este A ver Vamos a intentar A ver Vamos a ofrecer 14 millones Si cuela Cuela Ojo Ojo Hemos cedido Hemos cedido A Medina Un jugador Esto hay que ordenarlo Porque no está ordenado Vale Hemos fichado a Morgan Un jugador que tiene muy buena pinta 70 de media 19 años Y que ha sido completamente gratis Un valor de 3.800.000 Hemos fichado también Alphonse Amade 2.700.000 A Morton 24 años 71 de media A Gómez 70 de media 20 años Pero va a jugar de lateral derecho Lo que pasa es que él no lo sabe Luego tenemos A Seb Pantenberg Tiene 75 de media 8 millones Y bueno Va a ser titular Eso está clarísimo Tenemos al señor Endong Que tiene 73 de media Hemos vendido a Forde Hemos cedido a Armstrong Y hemos cedido a Medina El mismo que hemos fichado O sea, hemos fichado a Medina Y lo hemos cedido Vale Entonces la plantilla se queda Tal que así Como veis Romero Dembélé Mucoco Y el señor Pérez Pues aquí en banda Le voy a centrar un poquito más Tío a Pérez Le voy a centrar un poquito más Ahí está bien Vale Y este es el 11 Que se nos queda Vale chicos Así que Nos vamos ya al mercado de invierno Y ahora nos vemos Ya estamos en enero chicos Y ahora mismo Pues como veis Mucoco 17 goles 1 asistencia 11 goles De Dembélé Tenemos a Romero Con 6 y 6 Tenemos por aquí A Franco Pérez Con 7 goles Y 9 asistencias Van de ver 1 gol y 3 asistencias Kakal Kakatalúa 2 goles Y 0 asistencias Vale 10 milloncitos Que tenemos Lo cual no está nada mal Vale Lo cual no está nada mal Ya tenemos a este hombre Que va a ser DMC a MCO Este DSD AMI Vale Ojo Subió bastante Subió bastante Este tío Subió bastante Y luego este DMC a MCD Que ha subido a 60 También Estaba clarísimo Estaba claro Vale 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 Ha subido Ha subido bien Ha subido bien Chicos Vale Pues nada Nos vamos a ir ya a final de temporada Vale Pues final de temporada No está mal Tío No está nada mal Hemos quedado tercero Nos hemos clasificado para los playoffs Hemos ganado los playoffs Ok Vale Pues finalizamos temporada Cosas a mejorar Yo ficharía un central Y un centrocampista Vale Creo que con el lateral derecho Pues podemos resistir O podemos fichar un lateral derecho Más top Ya veremos Vale Tenemos 55 millones Pero ya os digo Yo ficharía Un central Un centrocampista Sobre todo Ficha cuatro jugadores de la cantera Asignado a portero defensa Que pesados son Dos temporadas Somente la hora de tu grupo Un 30% Vendiendo jugadores Y ganando recompensas Ficha un jugador Veterano Bueno Pues un medio centro Puede ser veterano Tío Un medio centro Puede ser veterano A ver Por Dios Que alguna sea una oferta Oferta de traspaso Por Van de Bord El que no arriesga No gana Chicos El que no arriesga No gana Si señor Vamos a pedirle 105 millones Va 105 75 Vamos a pedirle 85 No 91 Vamos 91 91 91 91 Millones 91 Millones Vamos Vamos Ahí Me hace falta un medio centro Tío Me hace falta un medio centro Se puede venir Se puede venir Aster Branks Voy a ficharlo Voy a ficharlo Voy a ficharlo Ficha Delap Un nuevo joven Que juega de delantero centro Hostia Pues puede ser bueno Puede ser bueno Ese tío 37 millones Por Branks Me parece mucho 49 La verdad No te voy a engañar 49 Tío Venga va 45 44 y medio Ojo Vale 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 Bueno A ver Tampoco Frente de traspaso Por Moukoko Llega el Liverpool Llega el Liverpool Con la pasta Por delante Entre 210 Y 308 Millones Por Yusufa Moukoko Ojo Harvey Elliot Nos dan 100 millones Y Harvey Elliot Que tiene 58 De valor Y 84 De media No es mal intercambio Elliot es bueno Elliot es bueno No es malo No es malo Y tendríamos 100 millones Para fichar un delantero Ahora que hacemos con Con Karamoko Dembélé Tío Que hacemos con Karamoko Dembélé Ahora Vamos a intentar Pedir millones Vamos a intentar Pedir millones Por Moukoko Quitar intercambio Proponer 300 Así como suena 300 300 millones 300 millones Chaval A ver Bueno chavales Adiós Me voy De locos Completamente De locos No me lo puedo creer Madre mía Tío Pero que dices Madre mía Chaval Politano Aceptamos A ver En vez de fichar Un lateral izquierdo Pues podríamos Intentar Que barco sea Lateral derecho También ¿Qué hacemos? A ver Hemos ganado una pasta Con la venta del otro Y encima Pool Nada 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 Esto es épico Es épico Porque es que Hemos Hemos estimado Liverpool Vamos a ver 160 millones Ah no Si no Si no Si no Si no lo hemos vendido Todavía Mierda Si no Lo hemos vendido Al otro No Pero si no Lo hemos vendido Al otro Pero seré tonto Ya hemos vendido Moukoko Atentos Que se viene La millonada Aceptado Manu Sánchez Tenemos fichaje Tenemos fichaje Manu Sánchez Ya ha subido Ya ha subido Lo que pedían Ya ha subido Lo que pedían Por pool Ya no me gusta Ya ha subido Lo que pedían 245 millones Me parece muchísimo Me parece muchísimo Me parece mucho Tío Me parece mucho Me parece mucho Me parece mucho Tío Voy a quedarme En 145 No No voy a pagar Tanto Tío Lo siento Pero no voy a pagar Tanto Macho No voy a pagar Tanto 145 Lo siento Lo siento Pool Tío Lo siento Pool Lo siento Bro Uuuuh Kilian Kilian Se puede venir Kilian Eh Se puede venir Kilian Se puede venir Kilian Se puede venir Kilian Se puede venir Kilian Le he quedado Luceme ser de contrato Eh Se puede venir Kilian Si señor 190 222 202 El equipo Ha pegado Un salto De calidad Importantísimo O sea Ha pegado Un salto De calidad Muy importante Chavales Muy importante O sea Fijaos Ahora mismo Eh A ver Ya simplemente Con Kilian Ya es brutal ¿No? Mbappé Is it the house Efectivamente Madre mía Chaval Nada Nada Es Kilian Es Kilian Es Messier Kilian Mbappé A ver si le ofrezco Negociar compra Me lo voy a jugar O sea Esto va a ser jugársela Esto va a ser suerte Tío Porque le voy a ofrecer 20 millones A ver Que nos dicen 29 22 22 22 A ver 29 Tío 24 24 A ver 24 24 900 Pues si eh Puede ser que Bela Kovchap Sea buen fichaje Va a tope A ver ronda Ronda 3 De la EFE Cup Eso está muy bien Evidentemente Vamos primeros Vamos primeros Chaval Que dices Está muy bien A ver cuantos goles Lleva Mbappé A ver cuantos goles Lleva Mbappé 11 goles Una asistencia No son tantos 13 goles Luka Romero Madre mía Tío 13 goles 4 asistencias Luka Romero Franco Pérez 6 goles 2 asistencias Ojito a este equipo Ojito a este equipo Que puede hacer una historia Pero bastante espectacular Nos vamos a ir ya a final de temporada Vale Ahí nos vamos Madre mía Tío Hemos perdido la copa Y a ver la liga Que hemos hecho en la liga Hemos quedado terceros Vale Si hemos quedado terceros Hemos quedado 4 puntos del Chelsea No está mal No está nada mal O sea no está nada mal En la FA Cup Nos hemos quedado en la final Vale Porque jugábamos en la FA Cup Emirates FA Cup Vamos a ver Ahí está Contra El Brighton Bueno No está mal del todo Tío A ver Joder Recién ascendidos a primera división Y ya estamos en las finales Ya estamos peleando finales Llevamos primeros Joder Está muy bien Tío Está muy bien Tenemos por aquí Mbappé Con 21 goles 4 asistencias 7 goles 3 asistencias De Karamoko Dembélé Vamos a ver esto Ok Politano 2 goles 1 asistencia Ojo Romero Luka Romero 20 goles 6 asistencias Muy buena temporada Muy buenas temporadas De Luca Romero La verdad Muy buenas temporadas Bueno pues nos vamos a ir A final de temporada Vale Nos vamos a ir ya a junio Nos vamos a ir a la siguiente temporada Tío Vale a ver Esta temporada Tenemos 110 millones 110 millones Ojito Ficha 3 jugadores con menos de 20 años Termina la temporada Con un margen de beneficio De 100 millones Éxito nacional Acaba en mitad de tabla De la Premier League Si hemos quedado terceros Éxito continental Llega a semifinales De la Champions League Hombre la verdad Que por lo menos Son humildes Por lo menos son humildes Pero es que ahora El que tiene poca humildad Soy yo Porque es que tenemos A Mbappé O sea tenemos a Mbappé Nosotros Vale O sea tenemos nosotros A Mbappé Tío Vamos a irnos a julio A ver si me ha venido Algún que otro jugador Así top De MCD Que merezca la pena Voy a intentar negociar la compra Buen sueldo Buen sueldo Y ya tenemos fichaje Eso eh Pues nada Este es el once titular A ver No está mal No está mal Vale Pero tampoco está bien Así que nada Vamos a ir con este equipo Hasta la final de la Champions Si es necesario Y bueno pues ya estamos En el mercado Invernal De la que esperemos Que sea la última temporada Como veis Vamos primeros En la liga En la Champions League Hemos quedado Primeros de grupo Contra el Milan Contra el Genk Y contra el Dinamo De Kiev O sea que Bueno pues tenemos esa Esa Plaza en octavos Jugamos contra un rival Muy complicado Como es el PSG Pero tenemos que tener en cuenta Que la estrella del PSG Ya no está en el PSG Está con nosotros Está en el Harrogate Town Así que Vamos a aprovechar Esa ventajita Y como veis Le tenemos al señor Kylian Mbappé Con 97 Tenemos a Romero Con 87 Karamoko Dembele Con 84 La verdad que es Alucinante este equipo Chicos Es completamente Alucinante Es una locura Y nos vamos a ir A final de temporada Para ver que es lo que ocurre Así que Let's go Ya hemos llegado A final de temporada Y como veis Pues ahí está El Harrogate A un segundo Detrás del Liverpool Vale Y a continuación Vamos a ver en la FA Cup Como hemos quedado En la FA Cup Aquí tenemos semifinales Madre mía tío Madre mía chavales Madre de Dios Hemos perdido Contra Aston Villa 0 a 2 Vale Y chicos En la FA Cup Yo creo que hemos hecho El ridículo Una vez más Madre mía tío De verdad Pero porque Pero porque hacemos tanto El ridículo En todas las competiciones Es increíble chavales Es de locos esto Pero por favor Como veis aquí está El Internacional De Milán Vale Que ha sido eliminado Con nosotros Y aquí está El Harrogate Esta final de Champions Contra el Liverpool Jugamos contra el Liverpool Ya sabéis que nosotros Tenemos a Kylian Mbappé A Karamoko Dembélé Kylian Mbappé 35 goles 10 asistencias Increíble 9 goles 4 asistencias De Dembélé Romero 16 goles 4 asistencias Tenemos por aquí también Al señor Kingsley Coman Que por supuesto Será titularísimo En esta final Edu Expósito Que también será titularísimo Y nos enfrentamos Al todopoderoso Liverpool Pero Nosotros contamos En esta ocasión Pues ni más ni menos Que con Kylian Mbappé Así que chicos Ahora nos vemos Let's go Ya estamos en la final De la Champions Ahí veis a Kylian Mbappé Que es adorado Por los seguidores Del Harrogate Town Va a sacar Kylian Kylian para Luquita Romero La tiene Kingsley Coman Ojito con Kingsley Coman Madre mía Uh Oh Kingsley No salió No salió esa eh Pero lo tiene que intentar Kingsley Vamos la magia Kingsley Kylian Golazo de Kylian Ahora vas a empezar el partido Que es esto La verdad que hemos tenido Una suerte de locos Hemos tenido muchísima suerte Tío Ha sido increíble Ha sido completamente increíble La suerte que hemos tenido Chavales Eh Bueno Eso está bien Eso está bien Vale Que bien Que bien Kylian Ojo Coman Para Luquita Luquita Adentro 2 a 0 Increíble Esto chavales Se me cae hasta el mando Y todo Se me cae hasta el mando Y todo Increíble Esto Increíble Tío Increíble Me parece una locura Pero completa locura Esto No Que parada Que parada Del portero Que parada De Henderson Vamos Dembélé No Es Kylian Es Kylian el que corre Es Kylian para Coman Y hace el tercero Gran pase Increíble Pase Para Kylian el Mbappé Y este Aprovecha Y pasa para Coman La verdad que de locos O sea hasta final Ojo eh Ojo al piojo eh Hasta final chavales Vandenberg Para Belakopcha Belakopcha Para Eduxpósito Que viene Eduxpósito Madre mía Eduxpósito Que viene Eduxpósito Que viene Eduxpósito Tío Que golazo chaval Madre mía Chicos de verdad Que está en dificultad definitiva eh De verdad De verdad eh Por favor Creedme Creedme Manu Golazo Pero esto que es Hasta Manu Sánchez Que late a la izquierda Metiendo golazos Pero esto que es Pobrecito El Liverpool Tío De verdad lo siento eh Lo siento Liverpool Tío Lo siento ya paro bro Oh no No Gol de Liverpool Minuto 84 Golito de Liverpool A ver Un 5-0 al Liverpool Estaba feo Hay que admitir Que estaba muy feo Un 5-0 al Liverpool Ahí está Philips Nathaniel Philips Que bien para Mbappé Mbappé desde ahí Golazo Menudo golazo Increíble de Mbappé Minuto 89 Pero que es esto Pero que es esto tío Que locura es esta De verdad Madre mía Esto es increíble tío Esto es increíble Nada Es una puta locura Pues se acaba La final De la Champions Ojito Campeones de Champions Chicos Ya sabéis Suscribíos A que ahora si no lo estáis Dejarme ahí en comentarios Pues Reconstruyendo Es que queréis ver Y espero que os haya gustado Un saludo Y hasta la próxima Adiós